No quieren ver a mi hermano progresando, solo lo quieren ver mendigando En una cena gritando con su vida acabando, escucha mi papá No quieren ver a mi hermano progresando, solo lo quieren ver mendigando No por nada luchando como una basura viviendo Escúchame papá, no sé que mi papita está destruyendo y la suya enriqueciéndose los demás Los recortes y las reformas que nos usurpan derechos sociales, políticos y culturales Son el pan amargo de cada día para todos los estudiantes Con la excusa de una crisis creada por los mismos que están gestionando el poder político, económico y militar Nos están llevando a un sistema esclavista, donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres En Canarias se están aplicando las decisiones del gobierno central sin ningún tipo de reparo Demostrando una vez más que bajo el capitalismo los estudiantes canarios Nos encontramos indefensos ante las reformas impuestas desde la Unión Europea y el Gran Capital Y en esta coyuntura política las organizaciones estudiantiles que suscribimos este comunicado Hemos hecho un esfuerzo para poder estar a la altura de los acontecimientos Y poder crear una alternativa real al capitalismo depredador que nos imponen y presentan como única solución Que no hay dinero cuando en los mercados de alta gama el crecimiento ha aumentado También aumenta el gasto militar y los sueldos de los políticos Cada vez vemos en las escuelas y la universidad más cámaras y más personal de seguridad privada Al mismo tiempo que tenemos que escuchar que hay que aumentar el número de estudiantes por aula en las escuelas e institutos Y que los profesores deben ejercer más horas lectivas Mientras se afirma que en la universidad hay demasiados estudiantes y sobre titulación Todo esto acompañado de resignadas políticas represivas Exclusión de los más pobres y de los inmigrantes Y la creación en la Universidad de La Laguna De un servicio de inspección dedicado en muchas ocasiones al control ideológico en la institución académica Hoy no debemos olvidarnos de nuestros compañeros y compañeras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Los estudiantes preparados que han sido golpeados por la policía Y ahora son perseguidos judicialmente Una historia que se repite En La Laguna nunca olvidaremos aquel 12 de marzo del 2009 Cuando fuimos apaleados a las puertas del rectorado En estas puertas Antes nos tachaban de locos y extremistas Ahora no hay rector que pueda rebatir Desgraciadamente el rumbo que ha tomado la universidad Con el beneplástico sobre cada uno de ellos Ya no tenemos nada que perder Muy por el contrario, nos queda todo por ganar Es la hora de conquistar un modelo de sociedad justo y equitativo Donde el poder resida de verdad del pueblo En este camino invitamos a todo el estudiantado Y a todo el movimiento social de Canarias a que se una en esta lucha Debemos ser dueños de nuestro presente Es lo único que tenemos para construir nuestro futuro Escuchame papá No quieren ver a mi hermano progresando Solo lo quieren ver investigando No por nada luchando como una basura viviendo Escuchame papá Y se quedan ahí por fuera No pues a mi hermano progresa Pero pa qué, pa qué Los momentos vamos a entrar O sea, yo reefo a mi camarillo Entrar, vamos a entrar unos cuantos El tema es ¿Qué les ofrece? ¿Dónde está mi letra? ¡Hijo de puta! ¿Dónde está mi letra? ¡Hijo de puta! ¿Dónde está mi letra? ¡Hijo de puta! Es una monjita de clausura. Eres la monja y la otra monja. ¡Hijo de puta! 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 ¡Vamos a dejar salir! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Difolquina! 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 ¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos! 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 No, no. ¿Quién tiene competencia para abrir la puerta? Ž ivoncia? El Jefe de Seguridad, bobica!! Entonces debería hablar con nosotros. Logs, no. Lo estoy diciendo lo que dice. Perdónene, si usted no tiene competencia para abrir la puerta, debería venir la persona que la tenga para poder hablar con nosotros. Es diplomacia. Y ella dice que así no. Entonces, ¿ustedes a lo otro no me lo dejan? Mira, es que si iban a ir de este palo, yo vuelvo a ir a la próxima cogida a decir no, nos dejan entrar y entramos todos. Claro. Es que se están riendo de nosotros, se están riendo de nosotros. Porque me ha pedido que entren 4 o 5. Yo me he asegurado de tal. Me he asegurado de que tal. Después me dicen que tenemos que hacer. Se van de una puta vez. Pero bueno, también dice que esto es un ejercicio público también. Sí, y la otra vez está en la puta. Ahora, ahora. Un momento, ahora. Entran a las personas que hicieron. Por favor, por favor. ¿Qué suele decir? Véselo a él, que ven aquí. Ven aquí, por favor, a hablar con nosotros. Por favor, por favor. ¡Está calentando, adentro, adentro! ¡Oh! ¿Quién te va a tomar eso? 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 No, no me dijo eso, me dijo, me dijo, me dijiste en un principio que teníamos que ser 5 metros un buen mes, después cogiste cuando hablaste con él y dijiste que teníamos que salir por lo menos hasta el carro, me dijimos que eso era imposible. ¿Quién te va a tomar eso? Yo personalmente, tal y como lo estoy viendo, yo desconvoco por mi parte esto. Y quien se quiera que hable, se quiera, pero yo no voy a ser responsable si se quiere acceder de una manera, según ellos, claro, a la fuerza. ¿De acuerdo? A la uno le haga lo que quiere, pero yo le voy a dar a la fuerza. Señores, se luchan todos los días. ¡No soy Jesús! ¡No soy Jesús, la lucha sigue! ¡No se protege, no soy Jesús! ¡No 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 soy Jesús! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Los que no estén! ¿Vamos? ¿Quién vamos? La reunión es con ustedes, ¿eh? ¿Quiénes son? Nosotros, ¿cuáles? Yo que es digno no puedo grabar ni nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué? No, lo que es. ¿Por qué no? ¿Es una edición pública? ¡No! ¿De cualquier caso tenés al rector? Vale, vale, vale. ¿Pero hay que pedirle permiso? No, hombre, sí. Técnicamente, tengo entendido que se pueda grabar en cualquier edición pública. ¿El problema? ¿Es una conversación privada en un despacho? Sí, pero es que no van a decir una cosa y van a hacer lo que les hagan. ¡Hálenlo con él! 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 Y si al rector no importa, se graba. Y si no salimos. Si no importa, no se graba. Es una reunión pública con toda la gente de detrás, pero nos encontramos como portavoz. Sí. Es una reunión del rector con cuatro personas representando a los autoridades. Venga. Y si no se puede grabar, salimos fuera. ¡Salt! Nos dividimos en sus grupos todos, nada, en contra de cortes y demás, tenemos grupos de performance, por ejemplo. Con él nos ha aclarado varias situaciones, en algunos casos siempre ha dado ambigüedades, simplemente, y mucha paja, ante todo. Nos ha hablado de que él escribió, no, no nos vamos a hablar, hicieron, hemos tomado apuntes como que intentaremos colgarlo en algún sitio, ya sea educativo, no sé lo que sea. Bien, nos ha comentado. Y que lo que deberíamos de hacer es también hacer una en el gobierno de Canaria Travella y para abajo a Santa Cruz. Sí, es para el gobierno. Porque son los que están reteniendo el dinero, y también nos ha enseñado el escrito ese, denunciando eso, y ha puesto querellas contra el gobierno de Canarias. Sí, por las becas y por las... ¿Y por qué no dijeron que él fuese a las asambleas? Eh, le hemos dicho eso, pero tiene, eh, dice que no ve que la gente, tiene miedo de la gente. Y también dijo que él como autoridad, no puede tampoco mezclarlo. Aparte de decir que el gobierno de Canarias nos debe 60 millones, 40 de ellos para infraestructura. Esos 40 millones se van a aplicar para hacer un nuevo abulario en Guajara, para que no haya tanta gente dentro de una sola clase y descongestionar un poco, se van a hacer un nuevo abulario. Y para construir la nueva fomenta de Bellas Artes, entre otras cosas. Y que si tenemos sugerencias o quejas, que lo dejemos en cada una de las facultades, porque de las facultades se lo llevamos. Y que pongamos que para el rectorado. Tenemos que indicar que es para el rectorado, eh, copia para el rectorado, para que lo manden, por lo visto. Si no, ven y vienen aquí, pues... A lograr entre 55.000 y 60.000 euros para alumnos que se han quedado fuera de las becas y que necesitan el dinero para seguir una universidad. O sea, ese dinero se dividiría entre esos alumnos que puedan escoger y tal. Esa es la vida que también dice que está en proceso. Después, eh, se le habló de lo del correo institucional, en la que deberían de mandarnos un correo a cada uno, informándonos de lo que está pasando, de la subida de tasa, de lo que nos vamos a encontrar cuando llegamos a Secretaría de Matricularnos, que lo preguntó el compañero. Bueno, pues lo produjo el compañero y dio un montón de largas. Eso ya estaba en la web y tal, y al final nos ha dicho que lo toma como sugerencia. Para que sepa también lo de la información como va. He hecho balones fuera como son. Que el gobierno de Canarias es el culpable. O sea, que tenemos que ir al gobierno de Canarias a manifestar. ¿Qué significa el cerrar la puerta a la cara a la comunidad estudiantil? Sí, se lo dijimos porque... ¿Y qué posicionamiento? No, lo que no nos parece bien es que haya violencia. Violentos habrá, dos o tres, una minoría, minoría, porque la gran mayoría estamos aquí pacíficamente. Estamos aquí sentados. Y digo, me parece legítimo entrar por las fuerzas cuando llegamos dos horas intentando entrar por las buenas y no se nos ha hecho caso. Y así el público. Sí, se lo dije, claro. Pero ahí ya se cayó. Nos han insultado, de hecho. Niñato... Nos pidieron el DNI para entrar, para asegurarme que no íbamos a atentar contra la seguridad. Niñato... 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 Pero ha sido, lo hizo de buen rollo, ¿no? No, no, no. El segurita. Ah, el segurita, sí, no. El otro tipo... El otro tipo siempre fue a su casa. El otro tipo es un viento como su hijo. ¿Quién es el que insultó? ¿Quién es el que insultó? Un funcionario que había dentro. Un funcionario que había dentro, que nos vio la cara, nos insultó y se fue a su hijo. Se quedó callado cuando nos estaban a discutir. Mire, caballero, aquí... ¿Qué color tenía la camisa? No, caballero. No, caballero. No, de paisano. Que bueno, realmente, esto de que hayan ido cuatro a hablar en privado con el rector, va a salir espontáneamente, pero personalmente no sería mi... No, 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 para nada. Le dije, le eché cara que el rector de Las Palmas ha ayudado mucho, que ha facilitado aulas y todo. Y nos ha dado ambigüedades o directamente nos ha justificado directamente. Eso para que también se tenga en cuenta que aunque dice que no es bulla y que ha hecho esas cosas, no es bulla, no es bulla. Y le dijimos que hablara por los medios. Le dije que vimos que yo, por ejemplo, que estuve con los compañeros de Comisiones de Comunicación, cuando hicimos la ocupación, vimos el programa 59 minutos y nos llamaba Productos Industria. Sí, eso también se lo echamos en cara. Le dijimos que vimos que es mucho decir que no estaba en contra, pero tampoco hacían nada para intentar solucionarlo. Y nos contestó. Y ahora lo que hay que hacer es ir directamente a... El que preguntó era el contrato de... ¿Hay que ir al Gobierno de Canarias? Pues sí. Bueno, eso lo tendremos a hablar entre todos y... Exactamente. Eso sería... Claro, claro. Hay que ir al Gobierno de Canarias o hacer un debate con ellos de todos, para que se hagan muchas prioridades. Le propusimos venir a las asambleas. Sí, tampoco... Pero va a ir de coña. Pero entonces no vamos a poder... Prefiero salir vivos. Bueno, se puede hacer un debate público, con toda la comunidad educativa, ni para mí. No llegó a todo el mundo. En mi facultad había muchísima gente que no sabía que hoy había abuelas. O que pensaban que era el día 19 cuando lo hablamos en otra clase. Exacto. Es que hay unos de los momentos que era el 18 o el 19 o así. Del 15 al 19. Hay otro vendo también que está por ahí. El de las palmas, pero... El de las palmas se puede realizar sin saber si... Nada. Bueno... Estamos hablando de que si todos estamos de acuerdo, que se podríamos presentar. El primero en consenso aprobado. Y él dice que sí. Cuatro años. Y él recibe todos los expedidos que le mandemos. Pero obviamente todos. Nos vamos a hacer dos equipas. Bueno, no voy a... Venga, oye, sí, estamos en la asamblea. Yo primero sería hablar comúnmente, o por el blog o por donde sea. Ponernos de acuerdo, y después hacerlo de escrito para que nos dé ciertas cosas. además ha sido todo muy espontáneo han sido preguntas que se nos han ocurrido